Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman En esta ocasión les traigo el capítulo número 70 de la serie espectacular Spiderman Y ya sabes si te gusta el canal suscríbete, dale like, compártelo con tus redes sociales Cualquier duda, pregunta, aclaración o lo que guste decirme ya sabes que tu amigo George Castillo te responde Y te apoya aquí en la caja de comentarios Bueno sin más que decir comencemos con el comedy de hoy que va a estar muy emocionante porque se quedó en continuación Vamos a ver que se trata esta gran historia Y espectacular Spiderman número 70 Aparece de nuevo Cabello de Plata tratando de asesinar o matar a Daga y a Kappa Vamos a ver como salen de esto nuestros héroes y en ayuda del Hombre Araña Entonces Peter Parker espectacular Spiderman presenta la gran cacería de Kappa y Daga De todos los sitios para quedarse coljado he tenido que elegir el dormitorio de un zar del crimen asesinado Vine para impedir que Kappa y Daga mataran a Cabello de Plata Pero la regué y ahora los pistoleros de Cabello de Plata atravesan a tiro las puertas que cerré Tienen abajo esa puerta no tenemos un momento que perder Nos estamos dando prisa Don pero hay algo sujetándola Telarañas las asquerosas telarañas No que asquerosas telarañas ni nada caballeros solo utilizo las mejores Spiderman nos estamos esperando Para nada acabo de despertarme del suelo A tiempo de oír cómo llamaban Tu 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 Ignorando la chachara de Spidey Una figura se aparta del lío para atender a Cabello de Plata Han cortado los tubos intravenenosos del jefe Esto fue Daga en el episodio anterior Cabello de Plata está al borde de la muerte Pero planifiquemos esta eventualidad Si consigo llevarle al laboratorio rápidamente Puede que no haya tiempo Para que cabello de plata renazca Al apretar un botón La cama del zar del crimen queda envuelta Por una cubierta protectora ¿Qué demonios está pasando ahí abajo en la pantalla? El chico que estaba con cabello de plata Parecía un médico ¿Qué puede recetar a un muerto, Malvas? Quédate quieto, Spider-Man, vale ¿Por qué? ¿Para que pueda posar para anuncios de queso suizo? No, gracias Me cuesta ver a través Pero parece que el médico está intentando reanimar a su jefe Sé que cabello de plata ha burlado a la muerte antes Pero esta vez no lo conseguirá Me olvidé de los alegres pistoleros de cabello de plata Pero mi fiel sentido arácnido no He fallado, ¿pero cómo? Es que no sabías que las arañas sientan el peligro, ¿verdad? Ah, sí, ¿y cómo es que no has sentido esto? Lo sentí, Tarugo Notarás que apenas me ha tocado Y que estaba poniendo en posición para Cargarme a dos por el precio de uno Maldito insecto, te aplastaría Sí, me lo imagino Ha sido una bonita pelea Pero creo que es hora de largarse Incluso a mi sentido arácnido le cuesta evitar tanto plomo volador Recuperaré mi robusta cámara automática de donde la colgué Y luego A un Robert Ames Amis O sea, volveré Pero mientras los ganser le persiguen Una voz autoritaria exclama ¡Olviden a Spider-Man! ¡Tenemos que salvar a cabello de plata! Bajo las órdenes del médico Manos bruscas agarran el recipiente Que ahora envuelve el cadáver de cabello de plata Doc, esto pesa una tonelada Contiene sistemas de soporte vital Pero si el jefe está muerto El médico no dice nada Fuera, una ambulancia espera Es casi como si el jefe hubiera anticipado su propio asesinato Cuando llegas a la edad de cabello de plata No dejas nada al azar La partida de la ambulancia queda enmascarada Por el aullido de las sirenas de policía Que se aproximan ¿Qué ha pasado aquí colega? No diré nada Capitán, hay telarañas por todas partes Y manchas de sangre en la cama Hagan un análisis químico de las manchas, sargento Deberíamos dar una orden de búsqueda contra Spider-Man No, aún no No sé quién ha dado este aviso anónimo Pero sé a quién se beneficiaría más que él La idea de que la policía persigue a Spider-Man Quien percibe a capa y daga Quienes persiguen a cabello de plata Me complace El Kingpin del crimen vive Y para ver a sus enemigos luchar unos con otros Y mientras No puedo evitar la sensación de que alguien me ha estado utilizando Y dirigiendo mi destino como si fuera una marioneta Pero ahora no puedo preocuparme por eso Tengo que volver a casa Uy, quitarme este disfraz sudoroso Revelar este carrete y llevarlo al diario El Clarín Y empezar a estudiar para mis exámenes antes de que me desplome Pero En otro lugar, en ese instante preciso Pronto amanecerá, daga Si, los actos oscuros de la noche han terminado Aparece como salido de la nada Envueltos en la oscuridad del ébano Que es el joven llamado Capa Nuestra misión siempre se acaba Siempre hay aquellos que deben pagar por sus crímenes ¿Quién nos ha nombrado juez y jurado y verdugo? ¿Capa? ¿Qué pasa, daga? ¿Qué te sucede? Ni siquiera conocíamos a cabello de plata Pero tuvimos que matarle ¿Por qué? Era responsable de vender drogas a niños ¿Los has olvidado? ¿Has olvidado que los criminales y sus drogas ilegales Son los que se convirtió en lo que somos ahora? Nunca podré olvidarlo, Capa Ocurrió en este tomo ¿Cómo podemos descansar mientras esos traficantes Venden el mismo destino O aún peor, a otros fugitivos indefensos? Es que solo estoy muy cansada Quiero ser como otros críos Quiero ser normal De pronto, algo en el callejón de abajo Atrae la atención de Capa ¿Has cortado ese material, chico? ¿Qué quieres decir, hermano? Es 100% puro Lo mejor le interesa Tranquilo, es una muestra gratuita Seguro que te gusta y vuelves Claro que sí No, no volverás, Coria Callejera Acabas de hacer tu última venta Una capa de oscuridad se extiende sobre la noche Mientras Dagas de la luz Golpen a los camellos Congelando su sangre y sus venas Cuando estos hombres despierten Sé lo que pensarán mucho antes De atravesarle a volver a salir a la calle Al día siguiente En la relación del diario Carin de Nueva York Buenos días, Peter Cuidado, Yola Ha sacado el hacha de guerra Como siempre, Robby Tengo algo que tranquilizar A su alma enfurecida Largo, Pati Anoche asesinaron a Cabello de Plata Mientras dormía Y no tengo ni una sola foto de Oye ¿Qué es eso lo que traes? ¿Foto de Cabello de Plata? En su lecho de muerte Porque el muchacho es muy bueno Sé sincero, hijo Entre papuros Mató a Cabello de Plata, ¿verdad? No, pero eso No te impedirá publicarlo Yola Tenemos un dibujo policial De Cabello de Plata Que podemos publicar Olvídalo, Robby Vamos a rehacer la primera plana Utilizaré con las fotos de Parker Bajo el titular Sal del crimen Asesinado por Spiderman Yola Algún día Spiderman te va a demandar Por calumnias ¿Qué lo hagas? Tendré que revelar su tendidad A tu juez Algún día puede que valga la pena Vieja llena Pero hoy Tengo que ir a clase Y luego seguir el rastro De capa y daga Estoy vivo Sí Abre los ojos Doctor Lo has conseguido Pero sigue siendo igual de viejo Sí Cabello de Plata Sigue siendo viejo Pero eres igual No lo eres para nada Tienes razón doctor Siento la fuerza recorriendo mis venas El poder en cada fibra de mi ser Ha trascendido la muerte para rehacer como algo más que humano Humano ¿Y para qué querría volver a ser humano? Hemos traspasado tu cerebro y a la mayoría de tus órganos vitales A un cuerpo biónico Por supuesto es solo un caparazón temporal Una vez encontraremos un donante adecuado Te volveremos a ser humano Invertiremos el proceso de envejecimiento Van plenas No quiero ser humano Este cuerpo increíble Es artificial Pero siento su fuerza Su poder Ya no seré Cabello de Plata El maquinador Entigra Agente Ahora seré el Cabello de Plata El imparable Y quiero que Capa y Daga Paguen por lo que me hicieron Cabello de Plata Espera Vuelve No lo entiendes Pero El motor de destrucción viviente No tiene paciencia para nada Salvo para la venganza Oh cielos Ha saltado sobre ese edificio De un solo salto Esto es un desastre Cabello de Plata Podría morir antes de cañote Chesca Su cuerpo biónico es como un tanque Pero sus órganos Sigue siendo frágiles Y viejos Se prepara para un reloj Como el mecanismo desgastado Y morirá Si se llega a parar ¿Y mientras? Tom, tom, tom Ahí está la campana Señor Parker Espero que haya disfrutado De su sueño Durante otra de mis clases Por la primera plana Del diario del Karim Veo que Anoche volvió a salir Lásima que malabre más La prensa que le estudio Sí señor O sea No señor Genial El doctor Sloan Me ha vuelto a pillar dormido En clase No puedo poner excusas Será mejor que me escabulle Fuera de la clase Debra Whitman la espera Peter Tenemos que hablar Deb Si es por la galleta Que le solté Al pijo de tu novio No Peter No se trata de Mick Riffin Estoy preocupada por ti No puedo evitarlo Esas horribles fotos De crímenes que sacas Bueno Ayúdenme a pagar Mi alquiler Y mi matrícula Y los gastos médicos De tía May Deb ¿Quién dijo Que el crimen no paga? No era fotoperiodista Lo que me asusta Es que Es que No te preocupes Pero me asusta Peter Entonces ¿Qué? Oh disculpa Deb Quiero escuchar Estas noticias Atención En todo Macatan Decenas de traficantes De drogas Se están entregando En busca del refugio Contra lo que dicen Que el acoso De tres superpoderes Super seres De extraños poderes Tres ¿Desde cuándo Kappa y Daga Se han convertido En un trío? Ah perdón Deb Pero tengo que irme ¿Por esa noticia? No te vayas Peter No te expongas el peligro Deb Fotografiar supercriminales Es mi especialidad Por eso me pagan Me mientes Peter No vas a fotografiar A supervillanos Sino a combatirlos Conozco tu terrible secreto No puedes seguir engañándome Eres Spiderman Y yo Tengo miedo El metro de Nueva York Es un sitio desagradable De visitar Pero muy adecuado Para el negocio del crimen Te digo que esto Acaba de llegar el barco Desde Colombia Eso es lo que me dijiste La última tanda Esto es la primera De mercancía Aquello es estrictamente Para reventa Bueno bueno Ya va a ser la última Tanda de la semana Dicen que algo le ha pasado A cabello de plata Rayos Ese viejo Era nuestra principal proveedor Y sin la palma ¿Qué haremos ahora? Tanto Preocupación Por mi salud Es casi como sedor Basuras callejeras De hecho Es música Para mis oídos potenciales Soni El chasis Es nuevo Reconozco esa cara Es el número uno En persona A cabello de plata Exacto Soni Y quiero respuestas ¿Por qué me traicionaste Con capa y daga? Leches El viejo Sabe que fuimos Que soltamos la lengua La chica De daga Nos habría congelado Si no Dice Se lo a cabello de plata Creo que Creíamos que ocuparía De ellos Y nosotros No podíamos Yo me ocuparé De capa y daga Soni Cuando haya terminado Con ustedes Ha tirado esa viga Como si no fuera nada Ahora miren por nosotros Mira sus ojos Chico Va a matarnos Entonces es una suerte Que acabes de suscribir Una póliza De seguro Saráguida ¿Verdad chicos? España La fama es lo que me importa Hola cabello de plata ¿Me echabas de menos? Necio lanzarredes Te aplastaré Como una uva madura Chao tres famosos Te veré En las necrógilas Uy chicos Más le vale Que Spide me gane O cabello de plata Volverá por nosotros Uy vámonos Menudo cambio Platí No es habitual Que me proclame Protector de lampa Pero no es por eso Lo que estoy aquí Sino por capa y daga Y supongo que tú también Los destruiré Cuando haya acabado contigo Vamos Solo son un par de chicos No querrás Ganarte una reputación Como maltratador De niños ¿O no? La única reputación Que anhelo Trepamuros Es la del rey del crimen Y alcanzaré ese honor Matándote a ti Y ese es Uy infernal Uy madre del horror Hermoso Hay dos locos Luchando en las vías Pero entonces Cuando el atranador Del metro pasa Adiós lanzarredes Terminaremos la batalla En el momento Y lugar que yo elija No apuntes a eso Cerebro Biónico No puedes escapar De un chico Que se mueve A la velocidad De una araya ¿Qué le hiciste Al maquinista? Aseguró su muerte Haciéndole dormir Y en otro lugar Y en otro lugar Ay chicos Por vías del tren Oscuras es duro Ay ya estamos vivos Escaparemos del cabello De plata Sí pero no de Capa y daga Cuernos Son ellos Los que nos metieron En este lío En primer lugar ¿O los estaban esperando Ratas? O hemos oído mencionar A Cabello de Plata Queremos alzar del crimen Tanto como A él a nosotros Y mientras Mira lo que acaba De entrar Por la cabecera del tren Cóbrate lo que maten A todos Tengo que detener A Cabello de Plata Y recuperar el control De este tren Antes de que nos estrellemos Oscilando por el túnel El expreso del centro Se aproxima A la calle 91 Ahí va Ese es el tren Que lleva Cabello de Plata Pero no conduce Ningún maquinista Capa Ha perdido el control Y va directo a ti Tranquila Impensablemente El joven negro Extiende su manto De oscuridad Tragándose el metro entero Y dentro Las luces ¿Qué ha pasado con las luces? No me creía Si te lo dijera ¿Has hecho pasar El metro entero Otra vez de ti? Capa Ahí está afuera Esa oscuridad Es obra suya Cabello de Plata Obtendrá su venganza No solo Son unos chicos Con poder suficiente Para preguntarme Si debería salvarlos De Cabello de Plata O a él de ellos Nada me pondrá A alejarte Capa y Nagaora Estoy débil El esfuerzo De absorber el tren Fue demasiado Para mí Cabello de Plata Cabello de Plata Nos ha visto Y viene a matarnos Cariados poderes De oscuridad Ahora Capa Dímelo Alardeaste de tu poder Mientras Cabello de Plata Intenta arrancarse Mis telarañas De sus ojos Biónicos Pondré a Capasalbo Para ser un chico Que normalmente Solo una sombra Ahora es bastante sólido Te destruiré Por supuesto Spider-Man Me las pagarás Daga Cúbrenos Tras de panecer Al margen Mientras Spider-Man Recataba a su compañero Daga Decirá actuar ahora Pero sus cuchillos De luz Son débiles y lentos Solo sirven Para enfurecer Más A Cabello de Plata Niña estúpida Ya he sufrido Suficiente De tus manos Llegó el momento De morir Y entonces No puedo creerlo Cabello de Plata Hundido accidentalmente Al túnel Encima De sí mismo Y se ha abierto Un camino Para la luz de arriba Lo cual le agradezco Con capa herido Tiene la mitad del poder Ahora estoy recuperada Que ese sea Tu epitacio Mujer niña Pues Cabello de Plata Un vive Y te va a matar La rabia Se acumula En el pecho De Daga No Tú no matarás A nadie Nunca más Sus cuchillos De luz Vuelan Cimitarras brillantes De luz Solo cortan A Cabello de Plata Con armadura Órganos Y todo Ha sido tu mejor golpe Chica No ha sido suficiente Vivo Cabello de Plata Vive Daga Por el olor A circuitos quemados Diría que lo has Electrocutado Mereció morir Como otras 300 mil personas Pero Nadie debe Ser nombrado juez Jurado y verdugo Siempre estaremos Entre la ley Y gusanos Como Cabello de Plata Solo son unos chicos ¿Por qué no renuncia A esto Y vive en vidas normales? Sé que tú quieres eso Daga Spider-Man Tal vez tenga razón Pero por motivos Que no puedo decir Debo permanecer Para siempre con Capa Ven Puñal Es hora de irse Téngala a marchar Capa ¿Qué poder tiene sobre ella? Cuales quiero que sean Las cadenas que nos unen Nos atan mutuamente Capa y Puñal Se esfuman en la noche Y Spider-Man Se queda solo Epílogo Los informativos nocturnos Hablan de un agujero gigante Que interrumpe el tráfico Del website Durante horas Se rumora Que un expreso Perdió el control Golpeando varios pilares De apoyo Milagrosamente Todos los pasajeros Se pudieron poner a salvo Y el servicio Se rastoró pronto Pero aquí hay un misterio Los pasajeros Hablan de una oscuridad Envolvente Y de un frío escalofriante Que pareció devorar el tren Junto antes del accidente Y la policía En cuenta Arrasos de telarañas De Spider-Man En las vías Junto con una figura Inconscientemente Identificada Como el supuesto Sar del crimen Cabello de plata En algún lugar Debra Whitman Sintoniza las noticias Sé que ya hemos pasado Por estas antes Mis fantasías Que mezclo Lo que es real Con lo que no Pero esta vez No me imagino nada O te rirás Dirás Debra Dices tonterías Pero no hay otra respuesta O el chico Que amo Es Spider-Man O estoy peor De lo que pensaba Acompáñanos en el siguiente episodio Bueno amigos Que tal Como están Pues al parecer Spider-Man Junto con Capa y Daga Pudo vencer A cabello de plata Y aquí parece Debra Whitman Sabe el secreto De que Peter Parker Es Spider-Man Bueno Pues si quieres Seguir Conociendo O tratando De averiguar Si esto es verdad No te pierdas El próximo capítulo De espectacular Spider-Man Número 71 Pero antes Continuaremos Con el Amazon Spider-Man Número 237 Porque ustedes Lo pidieron Y continuaremos Con esta gran serie Que para muchos Es la mejor Bueno Sin más que decir Ya sabes Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus redes sociales Cualquier duda Pregunta Aclaración O lo que guste Decirme Ya sabes Que tu amigo George Castillo Te responde Y te apoya Y sin más que decir Gracias a ustedes Por su apoyo Por sus suscripciones Y tendremos más Videocomics para ustedes Sin más que decir Les deseo Un gran día Buenos días Buenas tardes O buenas noches Donde quiera que estén Leyendo este cómic Adiós amigos Hasta la próxima Adiós